Hola amigos de Hogar TV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar una linda cenefa Halloween. Vamos con la lista de materiales. Ya teniendo nuestra lista de materiales, vamos a empezar a hacer nuestro proyecto. Entonces, los moldecitos aquí están. Recuerden que van a estar siempre en mi Facebook. En álbumes voy a hacer un álbum que se va a llamar Halloween. Entonces recuerden, entran a mi Facebook Sandra Milena Torres. Entran a fotos y ahí van a, en álbumes por favor, y ahí va a estar el enlace del video. Y van a estar los moldes todo completico para que los que los quieran realizar. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestra cenefa. Todo esto lo hacemos en pañol en sí. Entonces les voy a enseñar cómo se hacen las letricas. Entonces vamos a utilizar, de una vez yo saco el pañol en sí dos veces, doble, para que me salgan dos veces lo que voy a calcar aquí, que va a ser la letra O. Entonces vamos a hacer así. Sostenemos que no se nos vaya a correr el molde. Listo. Voy a sostener con unos alfileres para que no se corra ahorita el cortarlo. Y vamos a recortar la letra. Vamos a sacarla de aquí, tratando que, como le hice con esferos y a la línea del esfero, nos quede por fuera el pañol en sí, para que no nos quede marcada. Entonces, esto es un proyecto muy bonito y sencillo, ahorita para la época de Halloween, para decorar nuestro hogar. Listo. Ya cuando lo tenemos cortado aquí, vamos entonces a cortar el centro, hacemos lo siguiente. Doblamos. Y ahora sí empezamos a cortar. Listo. Aquí ya sacamos nuestra letra O para nuestra cenefa. Vamos a utilizar hilo, yo utilizo ahorita hilo perlé, pero si no tienen hilo perlé y tienen otro hilo en casa, lo pueden hacer. Ya si sea de coser, pero entonces tratan de hacerlo de cuatro hebras, para que se nos note más en el proyecto. Entonces, este es el derecho. Vamos a empezar con una puntada decorativa y vamos a hacer una puntada recta. Entonces, vamos a hacer una por una y tratar de que tengan la misma distancia. Listo. Y vamos a seguir por todo el contorno de la letra. Entonces, recuerda seguirme en mis redes sociales, me encuentras en Facebook como Sandra Milena Torres, en Instagram me encuentras como Sandra Milena Coques, y mi WhatsApp es 318-230-5380. Ya que hemos ya cosido todo el contorno, vamos a hacer también el contorno de adentro con el mismo hilo y nos van a quedar las letras así. Nuestro letrerito va a decir BU. Entonces, aquí tengo ya la letra B ya elaborada. Los moldes recuerden que están en mi Facebook. La letra O. Y la otra que va a ser esta. Entonces, ahora vamos a hacer la cenefa. Entonces, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Estas medidas de todas estas tiras, las tiritas, los rectángulos, también van a estar allí. Vamos a sacar también una de guata, que es la que nos va a dar firmeza a nuestro proyecto. Entonces, cuando saquemos este molde, que va a ser del mismo tamaño de este, a este sí le vamos a quitar un centímetro acá arriba y un centímetro al lado. Entonces, vamos. Entonces, va nuestra parte de abajo. Va a ir nuestra guata. Esta la recortamos para que no se nos vaya a salir el momento de coser, se nos vea la guata por los laterales de la cenefa. Luego va a venir este pedacito, que ya lo tengo un poquito adelantado. Entonces, va a ir este rectángulo, que va a ir en todo el centro, y las tiras, estas superiores. Entonces, lo vamos a ubicar. Y vamos a coserle estas, que son las laterales. Entonces, aquí se trata como un poco también de combinar los hilos con los colores de nuestro paño lense. Entonces, vamos a trabajar este lado. Vamos a dejar primero que todo como la puntada escondida. Y vamos a empezar la puntada así. Y nos va quedando una puntada festón escondida. Y tratar de que nos queden de la misma medida. Entonces, esto es un proyecto que se puede realizar a mano, no es necesario máquina de coser. O puedes hacer, comprar los materiales y los haces en casa. Bueno, esto ya es como una secuencia ya de costuras. Que lo vamos a sellar hasta acá. Y aquí lo vamos a coser también igual. Ya para no pasarnos con el hino naranja morado, entonces vamos a hacer una costura, pues, diferente. Aquí quise hacerle como un cruzado. Entonces, primero metemos el nudo y empiezo a hacer como unas X como para acabar de decorar mi cenefo. Esta la vamos a hacer en los cuatro extremos. y luego que ya tengamos todo cosido, vamos a empezar a cerrarla toda. Entonces, vamos a sostener todas las telas, todas las tres. y desde aquí ya podemos empezar a también, le vamos aquí a terminar con una puntada recta. Entonces, todo es jugar con los hilos, los colores, pañuelen sí que les guste. Entonces, recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Sandra Milena Torres, en Instagram como Sandra Milena Coquiz y mi WhatsApp es 312-573-1603. Entonces, ya con esta puntada lo vamos a cerrar todo alrededor. ya cuando lo tengamos todo cosido, le vamos a quitar los excesos. Me gusta que me queden un poco grandes las tiras para que después no me vaya a faltar. Entonces, le cortamos el exceso. y listo. Esto ya es un poco de los tres pasos que vamos a utilizar para coser nuestra cenefa y ya les voy a mostrar aquí una ya terminada. Ya aquí ya combiné y contrasté los dos colores. Jugué mucho con los hilos, con los colores de los hilos. Me quedaron ya estas dos cenefas terminadas. Para la decoración, entonces vamos a utilizar las letras. Vamos a colocarlas aquí. Las eléctricas que hicimos y elaboramos. Para esto vamos a elaborar tres fantasmitas que son, la verdad, muy fáciles de realizar. Recuerda que los moldes están en el Facebook. Entonces, aquí hay tres fantasmitas diferentes. entonces solo es pasarlos al paño Lensi. Nos vamos a cerrar puntada a filete. Le vamos a hacer la boquita y los ojitos con un hilo y para que queden así brillantes vamos a echarle un producto que se llama gel murano. El gel murano se lo echamos con un pincel y lo dejamos secar y él por ahí en ocho horas ya está sequito. Entonces, nos queda así brillante pero solo en pañuelo en sí blanco queda bien bonito si lo quieren utilizar que es el que nos va a decorar nuestra cenefa. Entonces, va acá. Aquí tenemos otro que ya lo tenemos y lo otro van a ser las tiritas. Aquí hice unas tiritas para colgarlo. Igualmente, este proyecto es algo que si lo quieren poner horizontal con un tubito lo pueden colocar pero si lo quieren poner vertical que queden a lo largo como bajando una pared también lo pueden hacer. Entonces, hice estas tiritas. Entonces, esto fue, solo hice un rectángulo y solo lo cerré así. aquí lo puedo cerrar con hilo un poquito o le voy a echar yo unos punticos aquí de silicona pequeñitos como porque me sostenga el pañuelo en sí. y ahora la voy a decorar con unas puntadas de hilo para que me quede así. Igualmente, también las hicimos rectas. Esto lo hago también para que le dé un contraste de color al pañuelo en sí naranja. Listo. Y de aquí paso a este lado y le hago lo mismo hasta aquí. Aquí ya las tengo realizadas. Entonces, las voy a poner de la siguiente manera. si tienen botones decorativos pueden ponerle ahí un botón decorativo. Si quieren pueden no le pueden colocar esto y también quedan como unas lindas individuales para Halloween para decorar también el hogar. entonces tiene como varias funciones este proyecto. Vamos a pegar esta otra. Listo. Vamos a reforzarla tres veces para que se nos vea súper. Hacemos atrás un nudito que no se nos note mucho que nos quede bien terminadito. Entonces, estas las vamos a poner opcional. Ya le dije cómo se pegaban. Ya recuerde pueden jugar con los colores para cualquier ocasión. Entonces, aquí ya queda terminado nuestro proyecto. Entonces, recuerden, lo pueden poner horizontalmente o lo pueden colocar en una pared verticalmente y los van uniendo así. Me encuentras en Facebook como Sandra Milena Torres. En Instagram me encuentras como Sandra Milena Coquis. Y mi WhatsApp es 318-230-5380. Entonces, espero que haya sido muy lindo este programa para que lo realicen y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Adiós.